En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771, examen de admisión 25 de enero, Universidad de Morelia. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que tiene un espacio para 200 niños en las 38 guarderías para las madres derechohabientes que operan en el Estado. Actualmente tenemos una capacidad instalada de 6.425 espacios para atender a las madres usuarias, teniendo una inscripción de 6.283 niños inscritos, quiere decir que nos queda aproximadamente unos 200 y tantos lugares. Marcela González Álvarez, nueva jefa del Departamento de Guarderías del IMSS, explicó que las madres derechohabientes tienen que cumplir con ciertos rangos que pide el Seguro Social. Tenemos ahorita lugar para niños de 43 días a 6 meses y para niños de 3 años y medio a 4 años. En esas dos salas hay espacios disponibles. González Álvarez reconoció que han recibido 689 solicitudes para ingreso de niños a guarderías del IMSS, pero no entran en el rango solicitado. Invitó a los padres interesados en el servicio a acercarse a la institución para que se les brinde la información. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.